Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Millones de personas se comunican por medio de WhatsApp en la actualidad. Esta app de mensajería es una de las más utilizadas alrededor del mundo gracias a su efectividad y facilidad de manejarla. En esta ocasión te daremos a conocer 5 trucos que no debes ignorar para facilitarte el manejo de esta app y sacarle el mayor provecho posible. 1. Elimina los mensajes enviados Para hacerlo basta con mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción Eliminar para todos. Es importante mencionar que esto solo funcionará durante los primeros 7 minutos de haber enviado el mensaje Pesel's 2. Escucha tus audios antes de enviarlos La nueva función de la plataforma permite grabar sin mantener el botón apretado todo el tiempo. Así que para escuchar la grabación antes de enviarla lo único que necesitas hacer es comenzar a granar y bloquear dicho contenido con el recurso antes mencionado, deslizando hacia arriba el icono del micrófono al segundo de haber comenzado el audio. Una vez que terminas de hacer tu grabación, en lugar de enviarlo, debes salir de la app. El mensaje estará en la misma conversación cuando vuelvas a retomarla, aunque ahora se ubicará en la caja para redactar texto. Ahí se podrá ver una barra con tres iconos, uno para enviar, otro para eliminar y uno para reproducir el audio. Lee también, qué significa que tu ex te bloquee en WhatsApp y Facebook 3. Conoce las actualizaciones antes que todo Si quieres ser el primero en conocer estos cambios, basta con descargar la actualización WhatsApp Beta desde Google Play para convertirse en un Beta Tester y probar lo nuevo de la aplicación. 4. Transforma tus audios en texto Debido a que esta aplicación cada vez es más popular y útil, sus creadores siguen añadiendo funciones que cada vez nos sorprenden más. Ahora existe Transcriber for WhatsApp, una aplicación que te ayudará a convertir un mensaje de audio en mensaje de texto. Una vez instalado, podrás tener acceso a tu información de mensajería, en el momento en que esté descargada tu aplicación y recibas un mensaje de audio. 1. Mantén presionado el mensaje hasta que se torne color azul. 2. Presiona el botón de compartir que saldrá en la parte posterior de tu pantalla. 3. Se abrirá una barra de menú donde saldrán todos los lugares donde puede ser compartido el audio. 4. Haz clic en Transcriber. WhatsApp te pedirá permiso para acceder cuando sea la primera vez que lo haces. 5. Una vez que oprimas el botón «Aceptar», la aplicación convertirá tu mensaje de audio en texto automáticamente. 5. Escribe con cursivas y negritas. En ocasiones se requiere resaltar algunas ideas para dejar un mensaje lo más claro posible. 6. En este sentido, existen algunos códigos para cambiar el formato de las palabras. 7. Cursiva, barra baja hola, tachado, tilde hola tilde negrita, hola lee también, WhatsApp y su nueva función que ha disgustado a muchos trucos. 7. WhatsApp Transcriber for WhatsApp Cómo mejorar comunicación WhatsApp Nuevas funciones WhatsApp 8. WhatsApp Transcriber for WhatsApp 9. 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 WhatsApp Transcriber for WhatsApp